Arranca de nuevo Cuando llega la noche Muchas ganas me dan De llorar y gritar Casi no me da sueño Me desvelo al pensar Si vendrás, llegarás Quiero saber por qué lo hiciste Y no volviste ¿Qué pasará? ¿Por qué a mi vida tú le mentiste? Si yo te quise Sin falsedad Son tan largas las horas Y no hay fresco de ti ¿Qué será? Volverás Yo me siento tan solo Si me pregunto qué hacer Si olvidar o esperar Quisiera hablarte Saber si sientes Lo que yo siento No juegues más No sabes el daño Que me has causado Estoy cansado ¿Qué voy a hacer? Quisiera saber por qué lo hiciste Estoy llorando, estoy solito Quiero vivir, saber si existo Quiero tener tranquilidad Voy a luchar hasta que pueda Voy a insistir para que vuelvas O trataré de olvidarla Y ya no sé, no puedo más Porque estoy cansado De luchar contigo De querer que vuelvas Y me he equivocado Sé que en esta vida Tengo que aprender Saber ganar Saber perder El mismo hombre Al que voy a decir Bebe, mami, bebe Que me gusta Oye, y los bichones no pasan de ahí Digo yo Una bachata muy cara, muy cara Amargura en la vida Tú me has hecho pasar Sin amor, sin calor Y yo aquí todo el tiempo Esperando por ti Veneciendo ahí de mí Ahora que yo te necesito Me abandonaste No sé por qué Sé que te amo Pero no pienses Que soy juguete Te olvidaré Quisiera saber por qué lo hiciste Estoy llorando, estoy solito Quiero vivir, saber si existo Quiero tener tranquilidad Porque estoy cansado De luchar contigo De querer que vuelvas Y me he equivocado Sé que en esta vida Tengo que aprender Saber ganar Saber perder Y es que estoy cansado De luchar contigo ¿Qué eres? De luchar contigo